METELO PAPI METELO METELO PAPI JAJA JAJAJA parece un hijo de puta burro METELO PAPI METELO AHHHHH MIGUEL COTRE QUIEN ES EL SCREAM ahi llegaron ahi llegaron si se llama menos H mas T voy 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 METELO METELO hay alguno de los jokers yo creo jaja quien es ARX AREXO ah eso ve el no esta en el como es que hay se que me esta el TeamSpeak se que me esta el TeamSpeak AREXO te amo papasito un pasito no jaja 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 ¡Ahhh! ¡Bum!